Tiene 20 años ya de formar parte de la Hermandad de Jesús Nazareno en Pérez Ceredón y es la persona de mayor edad en el grupo. Me llamo Evelio Robles Torres, conocido como Pascual. Desempeño, el papel, me han dado varios. El principal, el que todos los años hago, es el de Sirineo, Simón de Sirene. Y también hago el Viernes Santo, cuando sueltan a Jesús, los llevan ante Pilatos, a mí me sueltan como Barrabás. Esos son los dos papeles que hago el mismo Viernes Santo. Y en otras ocasiones, como el año pasado y en otros años atrás, he hecho el de, en el juicio del Sanedrín, como Nicodemo. Para él es una gran satisfacción formar parte de este grupo y tener la oportunidad de participar en las procesiones. Yo llegué casi como, no por coincidencia, pero el cuñado mío fue el que, Jorge Araya fue el que me involucró. Él me llamó, sí, hace 20 años, porque faltaba un personaje, el Sirineo. Y entonces, ese año yo salí ya con mi respectiva carga de leña. Yo le dije a Jorge Araya, si sigo, voy a prepararme bien, porque ese año me tomaron así como de sorpresa. Sin embargo, ya al año siguiente salí con una carga de leña regular, con mi cuchillo, guindando, prendido a la cintura, y un calabazo, un calabazo con agua. ¿Hasta cuándo seguirá? Los que el de arriba quiera, los que Diosito me tenga. Don Evelio afirma que a pesar de su edad, se siente muy satisfecho de estar en este grupo. ¡Gracias!